Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que yo, que me puse a leer proyectos de diputados a la una de la mañana. Bueno, hice otro juego que se tienen que fijar si tiene cargador con O y determinar si es peroncho o no. Voy a mostrarle a diputados, leer un proyecto y tienen que adivinar si bueno eso. Empezamos con Hilda Cleya Aguirre. Ley, dispóngase la emisión de un billete de curso legal con la imagen de Ángel Vicente Peñalosa en su adverso y la de su esposa en su reverso. Yo creo que se les hace mucho más fácil si ven quién era Ángel Vicente Peñalosa, el gauchito Gil sin publicidad. Obviamente es peroncha. Juan Carlos Alderete, declaración, expresar preocupación por la salud del dirigente Luis de Lía. Qué malos que son, 210 lucas, no saben estas cosas. Y sí, es peroncho, es tan fácil, está fácil. Federico Angelini, declararse el 31 de octubre de cada año Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangelicas de la República Argentina. Qué ganas de cagar Halloween, loco, eh. Este es del PRO. Si hubiera dicho prender fuego en la iglesia cada 31 es diferente. Héctor Valdacci, qué carajo hace Valdacci diputado. Establecer la obligatoriedad de la ejecución del himno nacional argentino en cada partido de fútbol de carácter internacional. Faltó el impuesto a no llorar con el himno ante un partido. Valdacci es del... bueno, este era conocido, es del PRO. María Cristina Álvarez, ley, inclusión de personas trans, travesti y transgénero al mercado formal de trabajo, porque si no existe esa ley no pueden trabajar, es una cosa de loco. No se dan cuenta que están tratando a esa gente como gente inferior. Bueno, ella es... Peroncha. Pablo Carro, declarar de interés de la Honorable Cámara la campaña federal para promover la apicultura y el consumo de miel. Y obvio, porque la gente no come miel porque no es de interés de la Honorable Cámara de Diputados. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Pablo Carro es... Peroncho. Itahí Acman. No voy a poner ningún proyecto, solo voy a decir que esto es todo lo que ha presentado de qué diputado, y que varios ya se los vi a otros diputados. Itahí es... Peroncho. Ana Carolina Gallard, declarar de interés de la Honorable Cámara el Festival Internacional de Cine Cannábico. ¡Paso! ¡Hablan de un fan! ¡Vabá! Es Peroncha. Beatriz Ávila. Suspender el cobro de todos los impuestos sobre el trabajo y alimentos durante la cuarentena. No, mentira. Declarar de interés el Día Mundial del Agua. ¡Qué país de mierda, culiao! Es Peroncha, sí, Peroncha. Y bueno, mención especial para Federico Faglioli, que lleva recaudado más de un millón y solo presentó seis proyectos en todo el año, y uno es preocuparse por la salud del día, que creo que es lo peor que hizo. Y bueno, no van a ver resultados porque me resulta estigmatizante. Después de ver esto, no defendá el sueldo de los políticos. Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Si querés colaborar con el canal o meterte al grupo de WhatsApp, abajo están los datos. Eso, chau.